Sé que un día escucharás esta canción y te pido que le prestes atención Esta noche aquí en mi cuarto somos tres, mi guitarra yo y una hoja de papel Sé que un día escucharás esta canción y al oírla tal vez llores de emoción Como lloro al escribirla para ti y pidiendo que regreses junto a mí En ella te cuento que en estos meses que ya han pasado En ningún momento, por ningún motivo, amor te he olvidado Te cuento querida que esta tristeza que hoy vive conmigo Juro que se queda y no me abandona si no estoy contigo Sé que un día escucharás esta canción y al oírla tal vez llores de emoción Como lloro al escribirla para ti y pidiendo que regreses junto a mí Te cuento querida que esta tristeza que hoy vive conmigo Juro que se queda y no me abandona si no estoy contigo Te cuento querida que esta tristeza que hoy vive conmigo Juro que se queda y no me abandona si no estoy contigo